Mantener una buena postura, una dieta balanceada y realizar ejercicio son aspectos fundamentales para que el cuidador evite lesiones y contracturas durante su labor. Sin embargo, este trabajo no deja mucho tiempo para ejercicios. Por ello, las fisioterapeutas Sofía Murillo, Erika Hernández y Alejandra Solano diseñaron una serie de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento que el cuidador puede realizar desde su hogar en muy corto tiempo. Podemos dividirlas en dos partes. Primero, los ejercicios de fortalecimiento, que son ejercicios que están destinados a mejorar la forma y la condición de los músculos y por ende la función de las articulaciones. Son ejercicios que tienen que realizarse de manera constante, que deben ser realizados en una posición correcta, o sea, con una técnica adecuada. Inicialmente, las personas pueden empezar a hacer estos ejercicios sin ningún peso, sin ninguna restricción y conforme van avanzando en el proceso, se les va agregando carga o peso en el trabajo para ir aumentando la exigencia de las estructuras para que así vayan generando las adaptaciones que son necesarias. Para fortalecer los bíceps, debe tomar una vara o tubo con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Luego, debe doblar los codos acercando al objeto hacia su pecho, sin despegar los brazos del tronco. Para trabajar en el abdomen y la espalda, la persona debe acostarse boca abajo, elevar los brazos y las piernas al mismo tiempo y mantener esa posición por unos segundos. Para tener piernas más fuertes, el cuidador debe sentarse en una silla, apoyar sus pies sobre el suelo y extender una rodilla. Luego debe bajar la pierna y antes de tocar el suelo, repetir el movimiento. Por otra parte, están los ejercicios de estiramiento, que son los ejercicios que ayudan a que las estructuras se vayan haciendo más flexibles, a un mediano o largo plazo. Y que de manera inmediata generan un montón de beneficios, generan que los músculos se relajen, se estiren, se alivien. Ayuda mucho en el caso de las personas que tienen contracturas o que tienen problemas de dolor muscular. Los ejercicios de estiramiento son ejercicios sostenidos en una posición correcta también. Estos ejercicios deben repetirse diariamente por un tiempo casi que indefinido porque tienen muchos beneficios. Para estirar la espalda, la persona debe colocarse en posición de gateo. Luego debe elevar la parte alta de su espalda sin despegar sus extremidades del suelo. Al trabajar los músculos oblicuos, se debe colocar una mano en la cintura y elevar la otra sobre su tronco hacia el lado contrario. Este ejercicio se puede realizar a ambos lados. Por último, el cuidador puede sentarse con los pies reposando en el piso e inclinar su tronco llevando sus manos hasta los pies, con la cabeza flexionada en dirección de la espalda.